Música Llegada del vendaval Huellas cansadas tienen tus pasos Pero aunque el río sea muy manso Poquito a poco Se enfrenta al mar Bueno, vamos Queremos comenzar como siempre Comenzamos este programa dándole gracias al Dios Todopoderoso Por permitirnos estar aquí Siempre para reflexionar Sobre todo Reflexionar desde Lo humano ¿No? Porque el mundo Ha sido un Un permanente Conflicto ¿No? Entre los hombres Por decirlo de alguna forma Y al final Siempre hay unos pocos Los poderosos Que terminan Bueno, siempre con las ventajas La guerra de independencia, figúrense Los mantuanos Que fueron los que hicieron La guerra de independencia Porque a propósito Del día de hoy 28 de marzo ¿No? Natalicio De nuestro generalísimo Francisco de Miranda ¿Eh? Tal día como hoy Un 28 de marzo Pero del año de 1750 Es decir, hace 272 años ¿Eh? Nace Francisco de Miranda Rodríguez El emancipador Por eso le pusimos al tema de hoy El hombre y sus circunstancias Pero más allá de eso Yo comentaba sobre Porque voy a A poner un video Acerca De De lo que siempre hemos estado hablando aquí ¿No? De la importancia que significa para nosotros Hacer televisión Traer un programa Donde se analice Donde se exhorte Donde se cumpla con lo que Con los fines De un medio de comunicación Informar, educar Y entretener Que al tema entretener Siempre hay que ponerle comillas Pero decía yo Que en ese constante Ese permanente Histórico Conflicto Del hombre Lobo del hombre Como decía Tomás Hawks El hombre Lobo del hombre Dios mío santo Siempre los poderosos Se salen con la suya Siempre Siempre Y al final Un pueblo sufriendo Los humildes Toda una vida Yo le digo a Dios esto Dios mío santo Debe llegar algún día El día Y valga la repetición De la palabra De la justicia Divina Y que podamos Ese paraíso El que nos promete Aquí la Biblia Se dé Se cumpla Y decía yo Que los mantuanos Cuando la guerra De independencia Que fueron ellos Los que inician La guerra Tenían poder económico Y querían poder político Eso es así La conspiración De los mantuanos Eso es así Inician la guerra E invitan a los esclavos A no irse a la guerra Ahora usted te imagina Aquel esclavo En la hacienda Escuchando a su amo Decirle Ven te vamos a pelear Por la libertad Pero bueno Le ofrecieron la libertad Pues Le ofrecieron la libertad A los esclavos Ven y van a ser libres Y el esclavo negro El indio Se sumaron a la guerra Y fueron a la guerra Por su libertad Por su libertad Una verdad Inongetable Esa fue la promesa Por eso Bolívar Lloró Dijo Imploro La libertad De los esclavos Como implorar A la mía misma Y se fueron Pues a pelear Por su libertad Y se logró La independencia Política De la patria Y como terminaron Esos esclavos El indio Rangel Que peleó En Carabobo El papá De Zamora Alejandro Zamora Que peleó En Carabobo Volvieron Y por eso Es que nace Un Zamora Pero volvieron Los terratenientes Latifundistas Y tomaron Las tierras Con sus antiguos Esclavos Y volvieron Otra vez Ellos se fueron Pero dice La historia Que volvieron Otra vez A poseer Todo lo que tenían Que habían perdido Producto de la guerra Y el mundo Volvió a ser igual Y volvimos A los años De esclavitud De coloniaje Ahora solo Que a través De la industria Y digo esto Porque cuando veamos Vamos a ver un video Acerca de la manipulación De la guerra Pero quiero hablar De las circunstancias De Miranda El hombre Y sus circunstancias Es por aquí Aquí está Aquí está Es una colección Hermosa de libro Ahí está Este es De Alfonso Romanzo González Gran escritor Recomendado por mi comandante Chávez Francisco de Miranda Pero vamos A ver un programa Cerca de la manipulación Y la guerra Repito Repito Dios mío santo La historia La escriben Los vencedores Hay otra historia La verdadera Pero La realidad Más allá De los conflictos Económicos Se lucha Es por la liberación Humana Lo decía Bolívar ¿Dónde despejaremos La incógnita Del hombre en libertad En qué siglo? Y pareciera que vamos Hacia la dominación De las grandes élites De la inteligencia artificial De la dominación Del hombre De la esclavitud Hay que ver Más allá del bosque Siempre Tenemos el video Por favor Rueden el primer video La guerra No solo es un asunto De los militares Cuando terminan Las acciones bélicas Empiece el trabajo De publicistas Políticos O directores de cine Obra tras obra Imagen tras imagen Forman la opinión pública 75 años después Desde que terminó El mayor conflicto Jamás visto Por el ser humano Decidimos preguntar A los habitantes De diferentes países Quién derrotó A Hitler La pregunta tiene que ver Con la segunda guerra mundial ¿Qué país derrotó Al nazismo En ese evento bélico? Estados Unidos Estados Unidos Y Europa Estados Unidos ¿Y la Unión Soviética Qué rol tuvo en el conflicto? No, no recuerdo No tengo ni idea No era aliado Estados Unidos Por lo que recuerdo Tuvo un rol malo Era aliado De los nazis Estados Unidos Solo ellos Al recibir este resumen Nos dimos cuenta De que los encuestados Seguramente No se basaban En documentos históricos Y probablemente Tampoco En los manuales De historia Por si acaso Decidimos preguntarles Cuáles son sus películas Favoritas Sobre la segunda guerra mundial Obviamente la historia No se aprende Viendo películas Sino verificando Los hechos Pero parece que La magia del cine Es tan fuerte Que a menudo Resulta difícil De no creer Averiguar O investigar Resulta mucho más Aburrido Que disfrutar De una obra De Hollywood Es cierto Que muchas son De muy buena calidad Y enorme valor artístico Pero se puede decir Lo mismo De su valor histórico Los protagonistas De la mayoría De las películas Norteamericanas Sobre la segunda guerra mundial Son los soldados Estadounidenses Y sus aliados Es difícil Recordar Una en la que Se reconozca El papel crucial Que desempeñaron Los soviéticos No hace falta Un doctorado En historia Para entender El sacrificio De los pueblos De la Unión Soviética En la lucha Contra las tropas Hitlerianas Basta con recorrir A las cifras Que lo demuestran Por cada soldado De Estados Unidos Que murió Luchando contra los alemanes 80 soldados soviéticos Fallecieron Haciendo lo mismo La Unión Soviética Pagó el mayor coste En vidas A la hora De derrotar Al nazismo Con una estimación De unos 27 millones De ciudadanos Muertos Durante la segunda guerra mundial Ahora 75 años Después del fin De ese horrible conflicto Es muy importante Que se sepa la verdad No solo en honor De los que perecieron Salvando el mundo Del fascismo Sino también Porque determina El actual orden mundial Si permitimos Que la historia Se reescriba Si no nos informamos Debidamente Sobre los hechos Más relevantes Nos manipularán Y viviremos En un mundo Aún más injusto Bueno Acabamos de ver Un video allí ¿No? Que explica La importancia De lo que significa Los medios de comunicación Con el tema De fijar La opinión pública Bolívar No estaba equivocado Es la mayor De la fuerza Para legitimar 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 Guerras Para Invadir Saquear Pueblos Y luego Bueno Pintarse como Los héroes Ahí veíamos ¿Quién ganó La segunda guerra? Los Estados Unidos Y sus aliados ¿Quién ganó La guerra? Los Estados Unidos Y sus aliados Resulta que Por cada Un norteamericano Que moría Morían 80 rusos 80 rusos Ahora nosotros Estamos en contra De la guerra Al final Repito Quien pierde Son los pueblos Son los pobres del mundo Que siempre han sufrido Del mundo Del mundo Por eso Hicimos un programa Donde yo decía Que la miseria La pobreza La exclusión No tienen frontera No pueden tener frontera Sin embargo Siempre hay que Alertar Perdón Hacia donde nos llevan Las élites mundiales Y su avaricia Como decía El maestro Simón Rodríguez Y su Sé insaciable De riqueza Como diría El maestro Simón Rodríguez Nosotros vamos A una pausa Y al regreso Vamos a estar hablando Sobre el hombre De las circunstancias Porque vamos A propósito De los 272 años Del natalicio De Miranda Vamos a estar hablando Porque el hombre Los hombres Somos simple paz Arrastrados por los momentos Hay un libro Que se llama De militares paramilitares Que dice que ningún militar O ningún hombre Se puede tildar De revolucionario Desde sus inicios Solo el medio Y la circunstancia Lo van tildando Encausando En el camino De la revolución Porque cuantas cosas Sigue padeciendo En otros pueblos A pesar de que estamos allí Entonces yo digo Dios mío Y hay gente Hay Que se gasta En una noche Es la contradicción Humana Dos mil Tres mil dólares Y resulta Que hay un viejito Por allá Pidiendo una ayuda Para comprarse Una jeringa En un hospital En una gasa Una cuestión ¿Cómo es que todavía En pleno siglo XXI Con tanta gente Con tanto dinero No tengo nada En contra de los ricos Sigan pasando Estas cosas Les duelen a uno A uno que se sienta Reflexional todos los días Bueno vamos a una pausa No sin antes Nuestras redes sociales Tres once Bolívar Carlos Medina Dos ochenta y uno Yamile Moreno Yami Moreno More Cuatro Y Milenio Oficial ¿Quién es Milenio Oficial? Averígame quién es Milenio Oficial Yo también tengo mi taza de TVFAN Por aquí está Por esta taza Aquí está el código QR ¿No? TVFAN ¿Está viendo el código QR aquí? Camarógrafo Ahí tomándose un café Si usted no está en su casa Usted carga su tacita en el carro O está en la oficina Y no tiene un televisor Escanea el código QR Que aparece en su taza de TVFAN En su taza Escanea el código Y disfruta su café Viendo la variada Y exquisita Como diría mi general En jefe Vladimir Padrino López La variada Y exquisita Programación Que le tiene TVFAN Pausa Y volvemos con más De Artillería Bolivariana Este es su programa Artillería Bolivariana El hombre y sus circunstancias Más allá de que uno siempre Esté buscando en la historia Como señaló mi comandante Chávez Buscando en la historia Las fórmulas No solamente como lo señaló él Repito en su libro azul ¿No? Como proyecto de país Antes de asumir el poder Hablaba donde Venezuela que se encontraba Sucumbida en la miseria Bueno estaban los cerros Esos cerros no lo hicieron Allí de la nada Yo le estaba haciendo Un trabajo a mi hija ayer ¿No? Y estábamos hablando De el espacio territorial De la Venezuela agraria Como fue La división político-territorial De la Venezuela agraria Luego hablamos de la Venezuela agraria Sus características Figúrense Uno cuando está estudiando otra vez Uno cuando tiene a los hijos En el liceo ya Y uno comienza a ayudarlos En las investigaciones Uno comienza a recordar mil cosas Y luego viene la Venezuela Hablamos de la Venezuela colonial Perdón Primero La Venezuela agraria Y luego la Venezuela petrolera Que significó el abandono Por supuesto Del sector agrícola ¿No? Como un elemento allí Fundamental de la historia Pero cuando hablamos Del hombre y su circunstancia De Miranda ¿No? Figuran las circunstancias Que rodean a Miranda Y que lo llevan Que fue el gran emancipador Indudablemente Y Bolívar El gran ejecutor De ese proyecto Por eso hablo del hombre Y sus circunstancias Pero y más allá de todo eso Del hombre y sus circunstancias Las luchas que permanecen Y todavía sigue La humanidad En una constante lucha En millones de seres humanos Muriendo en la miseria En la pobreza Producto de mil cosas Y unos pocos Siempre históricamente hablando Como diría Mi abuelita Desde que el mundo es mundo Eso es así Desde que el mundo es mundo ¿Ya lo he escuchado también? Lo viejo que tenía Era un refranero Bueno Desde que el mundo es mundo El pobre siempre ha sufrido Las inclemencias De las guerras De las élites De los conflictos Siempre Siempre Y ha sido una lucha Lo lograremos Ojalá Ojalá Y la avaricia capitalista Como yo lo he dicho aquí No nos devore La giganteca Amíbar Que es el capitalismo No nos devore Repito Porque nosotros Estamos en un despegue económico ¿Eh? Retomando las empresas Por orden De nuestro comandante Presidente Nicolás Maduro Pero hay gente Que no lo ve así Entonces hay que alertar Cuidado Nosotros invitamos Al privado Pero sin la avaricia Y entonces comienza La manipulación mediática Por otra parte ¿No? Por eso yo hablé En estos días Del tema del regreso Del Zambil Entonces ponen Al comandante Chávez Cuando Por razones De urbanismo Como él lo planteó En una Caraca Congestionada Bueno Aquel centro comercial Que es producción De dinero ¿Eh? Y bueno Tengo Mis propias Visiones Que me reservo Pero el hecho Es que Se trató de ver Uno que más o menos Conoce ya Un poquito De los medios audiovisuales El video Luego las Enlazan el video De mi comandante Chávez Con las entrevistas Y luego al regreso De Zambil Un error de mi comandante Chávez Así lo hicieron ver Muchos medios de comunicación Así lo hicieron ver Muchos medios de comunicación Entonces Yo voy a leer esto Aquí El hombre Sus circunstancias Figúrese El niño Francisco De Miranda El niño Francisco Pues Había nacido En tiempos De graves Complicaciones En el mundo De 1750 En adelante Y por el espacio De más de una centuria Se desenvolvieron Tres revoluciones Simultáneas La económica Con la aparición De la revolución industrial Y el correlativo Desarrollo De la ciencia En forma acelerada Dos La política Con el fin Del absolutismo En varios países La fortificación Del nacionalismo Y la actuación De las corrientes Democráticas Y la revolución Intelectual Con la presencia De la ilustración O sea Esos tres elementos Estaban ocurriendo Y de todo eso Se impregna Miranda Pero además El papá de Miranda Producto de que el rey Asume El mando Se le da Un batallón De blanco Y se le da El uniforme Del ejército español Y el bastón De mando Bueno Los mantuanos Inmediatamente Protestan contra eso Y todo eso Lo vive el niño Miranda Las mezquindades Humanas pues Bueno Como este Hijo de canario Hijo de una panadera Va a vestir El uniforme ¿Eh? Las mezquindades Humanas pues Del ejército español Y además El bastón de mando No No le sale pues Y protestan Contra eso Y se le manda Una carta al rey Que luego bueno Sale a favor de El papá de Francisco De Miranda Pero todo eso Ocurría Y todavía Hoy Siguen las Mezquindades Humanas Sigue la miseria Humana De una élite Que se cree superior Capaz de dominar El mundo Todavía No hemos aprendido Amarnos Como dice el Cristo Redentor Amarnos los unos A los otros Todavía no hemos aprendido Vaya lucha Pero hay que darla Ojo Los que luchan Toda la vida Son los indispensables Y como diría El gran Fabricio Ojeda No importa Otros recogerán El fusil Y continuarán La lucha Lo lograremos Padre Santo Seguiremos luchando Y tú al lado nuestro Acompañándonos Por la justicia social La justicia como la reina De todas las virtudes Republicanas Repito Porque mientras hay unos Que están en la miseria En hospitales Hay miles Bueno En fiestas En círculos sociales Tomándose un whiskycito A mí me escriben mucho Comandante Que mire Pon a medicina Que estoy sin comer Y yo Ay Dios mío santo Ayúdame Ayúdame a ayudar Ayúdame a ser útil Y a veces Tener que decir Que no Ay madrecita No tengo Ay padrecito No tengo ¿Cómo hago? Ay Dios mío santo Ay mi patria Ay mi alma Diría el maestro Simón Rodríguez Vamos a leer Algunos mensajes Por aquí Que ya tengo Por aquí dice Por aquí dice Feliz ya compatrota Dios los guarde Solianni Ruiz Desde Ciudad Abrión Higuerote Saludo a la gente De Higuerote Vamos a ver si tengo Otro mensaje Por aquí Por aquí dice Activo con el mejor Programa Artillería Bolivariana Saludos hermano Mil gracias Por tu mensaje Vamos a revisar Los whatsapp Por aquí nos informan Vamos a leer los whatsapp Por aquí dice Buen día comandante Le escribe El asistente Del señor Víctor Cruz Presidente de Venezolana Teleférico Ah perfecto Ya me comunico Con ustedes Ya me comunico Con ustedes Pero por aquí dice Dios te bendiga Barón Estamos viendo El programa Desde Guanare Saludos y bendiciones De partes de Yoli Yoli Saludos Yoli a Guanare Guanarito Es un romance De cielo y samana De cielo y sabana Inmensa Así canta Jorge Guerrero Guanarito Es un romance Por aquí me escriben Feliz día Mi comandante Desde los teques Activo con su programa Con artillería Bolivariana Tenemos nuestras redes sociales Y la taza de tebefán A la taza de tebefán Le fueron a servir café Ya no viene por ahí Maxiliano Punto Piso Col Franklin Luzardos Tres Tres Yuz Yuz Yasumal Treinta y tres Larry Acero Jesús Hernández Y El Barriay Creo que dice allí ¿No? Tampoco allí Está fallando allí El teleprompter El teleprompter ¿Se llama eso? El teleprompter Vamos a una pausa Y continuamos con más De artillería Bolivariana El hombre Y sus circunstancias A propósito de El hombre Y sus circunstancias Estamos de regreso En este su programa Artillería Bolivariana Y aprovechando el tema de hoy Nosotros quisimos traer Pequeño video Cortesía de YouTube Sobre la vida La biografía Una pequeña biografía De nuestro gran Francisco De Miranda ¿Lo tiene en el video? Francisco de Miranda Nació en Caracas El 28 de marzo De 1750 Fue un político Militar Diplomático Escritor Humanista Y ideólogo venezolano Considerado El precursor De la emancipación Americana Contra el imperio español Conocido como El primer venezolano Universal Los orígenes De Francisco de Miranda Fueron relativamente Humildes Hijo de Sebastián De Miranda Ravelo Y Francisca Antonia Rodríguez De Espinosa El 10 de enero de 1762 Miranda comenzó sus estudios en la Universidad de Caracas y durante dos años estudió latín Desde el año 1764 hasta 1766 Miranda cursó estudios en la clase de mayores de la misma universidad Donde profundiza sus conocimientos de latín Completa sus estudios de la gramática de Nebrija Nociones de historia sagrada y profana Religión Aritmética y geografía Realizó el curso de artes en la Universidad de Caracas Estudiando lógica Física y metafísica Obtuvo el título de bachiller Que permitía el acceso a Teología Jurisprudencia o medicina No se sabe de forma fidedigna si Miranda llegó a obtener el título de médico Y solo se cuenta con su testimonio personal A partir de 1767 se produce una interrupción en los estudios de Miranda En 1771, Miranda inició un largo periplo alrededor del mundo Que duró la mayor parte de su vida Participó en los tres grandes movimientos históricos y políticos de su tiempo Guerra de independencia de los Estados Unidos Revolución francesa y guerras de independencia hispanoamericana Desembarcó en el puerto de Cádiz 35 días más tarde El primero de marzo de 1771 Osperándose en casa de José de Añino Desde entonces madura sus ideas Concibiendo la unidad hispanoamericana en sus recorridos por el mundo Combató bravamente en América, Europa y África Salvo en Oceania y Asia Recorrió España y todo el continente europeo Incluyendo a Gran Bretaña, Rusia y Escandinavia Asia Menor América de Norte a Sur y las Antillas Mantuvo reuniones frutíferas con otros destacados personajes hispanoamericanos como Simón Bolívar José Francisco San Martín Andrés Bello Bernardo O'Fillings, entre otros En Madrid, comienza a crear su biblioteca personal, en la que empezó a tener incluso libros que estaban prohibidos por la Inquisición Muchos de sus libros, constituyeron para Miranda enseñanzas definitivas, que mantuvo cerca de él durante el resto de su vida Buscó ampliar sus conocimientos con el estudio de la trigonometría, geometría, álgebra, física, óptica, dramática, poesía y comedia También complementó su cultura general con lecturas de religión e historia, y mejoró sus conocimientos de los idiomas italiano, inglés y francés Por último, adquirió una flauta para ejercitarse en el arte de la música, leyendo las reflexiones sobre la música del Arate Dubos Después de una concienzuda preparación y del pago de 85.000 reales de Beyón, obtuvo una patente de capitán Que le fue concedida el 7 de enero de 1773 mediante escritura notarial Después de serle concedida la patente, el ahora capitán Francisco de Miranda fue asignado al Regimiento de Infantería de la Princesa Desde 1773 hasta 1780, Miranda estuvo asignado en las plazas militares de Madrid, Granada, Melilla y Cádiz de forma intermitente Pasó por regiones de las actuales Bélgica, Alemania, Austria, Hungría y Polonia, y visitó la corte de Catalina II de Rusia en Kiev El 19 de abril de 1810, Venezuela inició su proceso independentista, por lo que Simón Bolivar y Andrés Bello Persuadieron a Miranda, en misión diplomática en Londres, para que volviera a su tierra natal Fue recibido con honores en el puerto de La Guaira En Caracas, se le confiere el grado de General del Ejército y funda la Sociedad Patriótica, la principal promotora del rompimiento con España Tuvo el honor de firmar el acta de la Declaración de Independencia de Venezuela Desesperado, Miranda firma la capitulación del Ejército Patriota, el 25 de julio de 1812, en la ciudad de San Mateo, hecho que generaría confusión Se interpretaría como traición, por lo que antes de embarcarse en el puerto de La Guaira un grupo de oficiales dirigidos Bolívar apresaron a Miranda Desde el puerto de La Guaira, Miranda fue trasladado a cuartel San Carlos de Caracas, y de ahí a Castillo San Felipe de Puerto Cabello En 1813, escribe desde su celda un memorial, a la Real Audiencia de Caracas, exigiendo el cumplimiento de la capitulación de San Mateo El 4 de junio de 1813 es trasladado al Castillo San Felipe del Morro, en Puerto Rico, y de ahí a España, donde es encerrado en una celda espaciosa Allí, solo, recibió pocas noticias Miranda planea escapar hacia Gibraltar, pero un ataque cerebrovascular frustra sus planes Muere, a los 66 años de edad, el 14 de julio de 1816 Si te ha gustado este vídeo, dadle a like, y suscríbete y comenta acerca de qué personaje quieres que haga un vídeo Bueno, allí muy resumida y asertiva la biografía de nuestro gran Francisco de Miranda El precursor de la emancipación americana, o latinoamericana, o americana, porque incluso peleó en la guerra de Estados Unidos Vamos a hablar del continente Pexacola y cuantas cosas, admirado por Adam Smith Y otros presidentes norteamericanos que admiraron a Miranda, que conocieron su grandeza, Catalina la Grande, y cuantas cosas Un gran hombre sin duda Y luego, bueno, en una fosa, el mismo puerto donde partió la primera vez El puerto de Cádiz Al final terminó muriendo en ese mismo puerto, el puerto de Cádiz En una fosa común Bolívar recoge La colombella Y lleva a cabo el gran proyecto mirandino Y hoy, aún sin concluir Vaya tarea titánica Aún Mi comandante Chávez adelantó Pero aún sin concluir Porque él dijo, lo que me falta por hacer todavía Es mucho Y vaya que es mucho No es fácil construir el socialismo Sobre todo cuando todavía Quedan rastros vivos Del capitalismo De la avaricia del dinero A la raíz de todos los males, sin duda Sin duda No tengo duda de eso No tengo duda Mire, me llamó una abuelita Me acordé de la abuelita ahorita Hablando de gente que escribe a veces pidiendo una ayuda Y yo, ay Dios mío, ¿qué hago? Una abuelita que me llamó en diciembre Yo lloré junto por allá con ella Me hizo llorar Porque ella decía que se quedó con los nieticos Producto de que los padres se fueron a trabajar Y no tenía para comerlos Para darles de comer Perdón Para vestirlos Aquí estoy Ayúdeme, ayúdeme Dios mío, santo padre Porque el sistema del salario Nos afectó a todos, ¿verdad? Eso es una realidad Se está tratando de recuperar el salario Gracias a Dios Yo sé que es paulatino La guerra contra Venezuela no ha sido fácil Ha sido una guerra muy dura Estamos en una guerra Económica, pero una guerra Tal como le pasó a Francisco de Miranda Cuando vivió las circunstancias Económicas Políticas E intelectuales Eran los vientos de cambio Que estaban viviendo Y bueno, Miranda fue circunstancia de aquello Los hombres somos circunstancias Al final de todo lo que se vive Así que bueno Nosotros seguimos aquí Reflexionando siempre Desde el pensamiento bolivariano Voy a leer unos mensajes rápidamente Por aquí se disculpe Pero intercalo Volvió a sacar todos los canales del aire Para que las personas no se enteren De lo que está haciendo el gobierno en el país Avisen a Conatel Soy María de Acarlo Me escribo por aquí Por aquí me escribió otra persona Buenos días, mi comandante Saludos desde Maracay Viviremos y venceremos Tremendo programa Mil gracias, hermano A Dios sea todo honor y toda gloria Por aquí me escribió otra persona Saludos a mi teniente coronel Patriota desde mi corazón Como siempre usted Muy acertado en sus temas A exponer desde Cabudareños Mis felicitaciones Por tan interesante editorial Del día Licenciada Patiño Saludo mi estimada Licenciada Patiño Vamos a ver si tengo otros mensajes por aquí Mensaje de texto Alguien me pilló el teléfono Yo le dije no, el teléfono es público Dice por aquí Aunque mi padre y mi madre Me amaban Con todo Jehová Me recogerá Salmo 2710 Aunque mi padre y mi padre Me abandonen Es lo que dice aquí Con todo Jehová Me recogerá Salmo 2710 Gracias hermano Quien me envió este salmo Por aquí otro mensaje Dice Buenos días Bendecido inicio de semana Amor a Dios A nuestros niños A nuestras niñas Lo anuncio Que dijo nuestro presidente De una gota de amor Para mi escuela Dio la orden De recuperar todas las escuelas Liceo Falcón Aquí ven El tema del transporte Bueno Todavía hay muchos temas Por ahí estaban Todavía están discutiendo Algunos temas Para volver a clase Algunos que bueno Por el tema del salario Yo les dije mire Démosle gracias a Dios Pero vayamos a cumplir Con vocación Yo sé las dificultades Por ahí había unos maestros No que bueno El salario Que nos dieron Que no es suficiente Que todo lo demás Lo entendemos Y vamos Paulatinamente Y lo digo Con conocimiento de causa Porque mi esposa es maestra Conozco a cabalidad Lo que viven los maestros Nadie me echa Cuento de camino Con el tema del maestro Porque mi esposa es maestra ¿Eh? Y tenemos más de 15 años Así que conozco El tema del maestro El trabajo La vocación Y siempre Cuando ella flaquea Yo la No, no abandone Sigue allí con los niños No lo deje solo En tema de pandemia Visita Los véales Sobre todo porque Vivimos en un campo Y entonces hay que Reforzar mucho eso Para que no decaigan Le digo bueno Más allá de la bodeguita Pero no importa Ve a dar clase Ve a dar clase No renuncies a tu amor Y no renuncies a esos niños Nunca lo hagas Yo igual que tú Estamos aquí resistiendo Estamos resistiendo Vea todos Y aquí estamos Aquí estamos Pero tenemos fe En la patria Tiene que levantarse Y si no Dejaremos la vida aquí Tratando de que la patria Se levante con justicia Y que usted pueda vivir Con dignidad Mi sargento Mi capitán Mi sargento Mi sargento Mi capitán Que está allá Y puedan llevar a su familia Al sustento Vivir en una casa Con dignidad Vivir viviendo Lo decía el comandante Chávez Vivir viviendo Ha sido muy duro Sí Todavía lo sigue siendo Sí Pero ahí vamos Aquí vamos Es que estamos de pie Eso lo comenté a mi esposa Que estamos de pie Imagínate que yo renuncie Y me venga para acá Porque estoy aquí en Caracas Y nada más el viaje El tema de la gasolina Que afecta Pero ahí vamos Problemas que se nos han presentado Y ahora una guerra Y mil cosas Que sigan afectando Nosotros seguimos Desde el gobierno bolivariano Buscando las políticas Las fórmulas Para aliviar los pesares Pero lo que no quiero Es que perdamos la fe Eso no podemos perderlo La fe La esperanza Como dice un coro cristiano Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Y más temprano que tarde El Dios Todopoderoso Nos guiará Por el camino necesario Pero bueno Hemos pasado por la senda De los sacrificios Como dice el Padre Bolívar Para lograr Los triunfos Tenemos ahí Las redes sociales Bueno bien difícil Están las redes sociales Laria Cerro Federación PC William Pérez Sandy Sánchez Odalis Piso 12747 Y Arrón Tobar Piso 2022 Nos despedimos ¿No? Con una música llanera Ese Hipólito Arrieta Alguien me la pidió esta mañana Me pidieron la música Saludos a Eulogia Palacio ¿A quién? Eulogia Palacio Eulogia Palacio ¿Quién es Eulogia Palacio? Ah no vale Claro Un gran saludo A Eulogia Palacio Madrecita querida Dios te colme de bendiciones Siempre me abrazo Mi gratitud Por tu bendición Y por tu oración Que Dios te bendiga siempre Nos despedimos Esta canción me la pidieron No fui yo Que la quise poner Me la pidieron Algunos televidentes Y algunos compañeros El muerto El muerto de la tres mata De Hipólito Arrieta Nos despedimos Y el miércoles Estaremos con un programa Hermoso Que hicimos desde Mérida Con el doctor Aroldo Márquez Quien fue diputado De la asamblea nacional Para el periodo 2000-2005 Fue ministro de agricultura En el periodo De mi comandante Chávez Y bueno Cuantas cosas Nos despedimos Con Hipólito Arrieta El muerto de la tres mata El muerto de la tres mata El muerto de la tres mata Llena de gritos El cardonal Y hoy se verá Le voy a contar un chasco Que le pasó a Celon Rapia Para una semana santa Le llegó un muerto A su casa Y le dijo Hermano mío Vine fue a darle una plata Que yo la dejé enterrada En el potrero de su casa Debajo un zamancopioso Que tiene una rama gacha Llenita de morocota Se va a encontrar una tinaja Y más abajo Un cajón Que mide como ocho cuartas Son puras barretas de oro Está lleno hasta la cacha Y adentro Las escrituras Del acto de Santa Marta Que lo acreditan a usted Como dueño De esas pampas También hay dos treinta y ocho Del que llaman Cachenácar Que se van a disparar Y vas a escuchar Una ráfaga Pero no le tenga miedo Porque a usted Nada le pasa Antes de sacar En entierro Oiga bien mis ordenanzas Me manda hacer Doce misas Gloreadas que me hacen falta Sepa que yo estoy en pena Y así mi alma descansa Las doce misas Le cuestan Medio millón En plata En billetes nuevecitos Los envuelve En tela blanca Y se los entrega Al cura De la iglesia De Bilhuaca Para sacar Este entierro Lleve gente De confianza Y el viernes santo En la noche Usted saca la tinaja Y el cajón Lo sacará Después que pase La pascua Pase la pascua El negro Inmediatamente Pegó un brinco De la vaca Y le dijo Mucho gusto Soy el negro Zenón Rapia Peleador Y parrandero Soy apureño De casta Pariente Del negro Primero Hombre Tiero por la lanza Así mismito Soy yo Que divisiones Me espantan Dígamele A todos esos muertos A los que han dejado plata Que enterran Escombros viejos Y aquí está Quien se la saca Y me le lleva Un saludo Si se consigue A mi papa Que hace tiempo Se murió Que ella en el cielo Descansa Y a mi hermanito También Me lo saluda Y lo abraza Dígale que lo perdono Por aquella doble falta Ya que yo me presenté Ahora usted Me da su gracia ¡Suscríbete al canal! El muerto le respondió hablando con mucha pausa Soy Juan Antonio Aguilar, el muerto de las tres matas Y si usted a mí no me cumple la botija se le escapa Ahí se le escapa el negro inmediatamente contento Cogió la marcha y se vendió un par de becerros El buey y la vaca mansa Y al momentico tenía aquella tremenda paca Y se marchó para el pueblo A donde llaman viruaca Se consiguió con el cura en la esquina de la plaza Un gordito pelo indio con la barriga y petaca Con la mirada de un pícaro y la sonrisa bellaca El negro le da los reales y el cura los embusaca Y le dijo hijo mío vaya con Dios a su casa El negro se regresó con una gran esperanza Por el camino decía voy a regalar mi casa Para que vive en el campo un hombre con tanta plata De estar viviendo en el campo Me voy a vivir a Caracas Después que saque los reales me voy a pegar una rasca Y a mi comadre la chinga la visquita de pedraza Le mando dos morocotas pa' que se compre una gafa Pero sin darse de cuenta que todo aquello era trampa El muerto no estaba muerto Era un vivo pura trácala El cura que lo atendió era de la misma casta Sudadito y bien cansado El negro llegó a su casa Buscó para barretón Machete también un hacha Una vela candelaria Una cruz de caravaca Y se fue para el zamán Que tenía la rama gacha Empezó a escarbar el hombre Y se encontró la tinaja Era tanta su alegría que por poquito se infarta Y se la montó en el hombro Y fue y la guardó en su casa No la podía destapar Hasta después de la pascua Las noches y los días eran largos Hasta que llegó la pascua Y se fue a buscar el cajón Y era lo que le hacía falta Para obtener el tesoro Del muerto de las tres matas Empezó a escarbar de nuevo Hizo tremenda solapa Como se sentía cansado Fue y contrató una máquina Pero nunca consiguió el cajón de aquella trampa Ahí fue que se decidió A reventar la tinaja El negro se le cuadró Como el que parte piñata Y le zumbó aquel muescazo Y enseguida les pedaza Pero de adentro salió Fue un poco de arena blanca Un pote viejo mojoso Un litro blanco sin tapa Ahí sí fue cierto, cuñao Que aquel negro se emberraca Brincaba, tiraba puño Corriaba y tiraba pata Le gritaba a su mujer Corre y me trae la bácula Para enseñar a ese muerto Que a los vivos no se estafan Me robó medio millón Del buey y la vaca mansa Mientras yo viva en el mundo Y me llame Senón Rapia Más nunca hablaré con muerto Ni volveré a sacar plata Y el día que piense hacerlo Que me tracen las tutacas Música 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 Gracias por ver el video.